¿Qué pasa con la transferencia? Yo creo que si se habla de esa cifra en el mercado argentino y por un defensor es una plata importante. Lógicamente si ellos no se sientan a conversar por esa cifra a la hora de renovar el contrato lo tienen que tener en cuenta junto con un montón de cosas que por ahí uno se brindó por el club y a la larga por ahí no te la reconocen. El deseo mío si se concreta alguna transferencia sería cuando termine este campeonato. Es la primera vez que estudiante por ahí después de mucho tiempo tiene la posibilidad de pelear por un campeonato faltando pocas fechas y no me gustaría estar afuera. Entonces de concretarse algo lindo por ahí terminar este torneo y con una posibilidad cierta y clara de que estudiante pueda salir campeón. Gracias. 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 Gracias.